Hola, ¿qué tal amigos? Ya estamos aquí de regreso en su programa El Estudio de Laura Patlán, nuestro tercer bloque exclusivo para los horóscopos de las relaciones de pareja que me han solicitado mucho y aprovechando esta semana que tenemos esta configuración astrológica de Venus conversando con Plutón, el planeta de Escorpión, el regente de Escorpión y Venus, el regente de Libra, que bueno, el amor en toda su expresión, Venus en Libra con Plutón, el transformador, el mago del zodíaco, el planeta del poder personal, conversando, hablando, platicando, poniéndose de acuerdo en estas relaciones de pareja y que bueno, que se está de alguna forma viviendo toda esta semana del 26 al 31 de agosto, ya finalizando todo este mes, cerrando definitivamente con esta luna llena que se dio el 26 de agosto en Pisces y cerrando todo un ciclo cósmico con toda esta segunda temporada de Eclipses y bueno, Marte como comentábamos despertó en Capricornio y todos los temas que se estuvieron tratando ya sea del área profesional o incluso del área de pareja también, en mayo pues se vuelven a retomar y pues pareciera que las cosas no se están dando como quisiéramos en relaciones de pareja, pero bueno, hay que poner un alto, hay que poner un fin, hay que ser más determinante, hay que ser más tajante para que los cambios se realicen con profundidad si es que se quiere que esta relación o una relación de pareja se, de alguna forma, se vaya dando hacia el siguiente nivel y para eso, bueno, aquí están los consejos, una guía astrológica para nuestros signos y vamos a iniciar con el signo de Aries, para todos ustedes amigos Aries, que bueno, este Marte retrógrado ya despertó en Capricornio ahí y pues bueno, Marte te está pidiendo, Aries, tu relación de pareja, pues déjame decirte que te pide que seas más sereno, que te tomen las cosas con más calma, que no seas tan impulsivo, porque sabemos que el signo de Aries está regido por Marte, que es el regente y que es un signo de fuego y a veces Aries tiene un carácter y tiene una impulsividad un poco difícil y bueno, pues en este caso se te pide calma, se te pide serenidad, se te pide que cuentes hasta 10, es como quien dice, que te pongas tranquilo, que cuando quieras hablar, cuando quieras comunicar con esa pareja, estés en modo tranqui, estés en modo sereno, con una mente más consciente, con una mente más clara, no te me vayas a enojar, no te me vayas a sacar, todas aquellas cosas que han estado pasando en el pasado, porque Marte en la casa 10, que es Capricornio, a Capricornio y a Cáncer le gusta recordar el pasado, entonces no, vamos a ver en lo que sí podemos trabajar, en lo que sí podemos avanzar, eso te va a ayudar mucho a que esta comunicación en tu relación de pareja te pueda ayudar, Mercurio está en Leo y por lo tanto desde Leo, pues bájale un poquito a tu ego, bájale un poquito a tu orgullo, va a estar haciendo un aspecto con Júpiter, así que bueno, ahí te recomiendo que no seas tan directo, en el caso de que como quedarle en la llaga, no, 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 sino que tratar de hacerlo de manera de solucionar, que esté Venus en Libra, porque tu pareja anda muy armónica, anda queriendo ser muy diplomática, anda queriendo solucionar las cosas y tal vez tú andes un poquito atacante y quieras controlar un poquito esta relación, así que ponte más sereno, ponte más tranquilo y eso va a ayudar a que tengas una mejor relación de pareja y a que tomes unas mejores decisiones, más desde la igualdad de Venus en Libra, más desde lo que es mejor para ti, lo que es mejor para mí, lo que es mejor para la relación. Esto fue para nuestros amigos de Aries. Tauro, amigo de Tauro, bueno, pues Venus rige tanto a Libra como a Tauro, entonces tú andas ahorita amiga Venus, amigo Venusino, amigo Tauro, andas muy conciliador, andas tratando de armonizar, andas tratando de querer que esta relación se vea un poquito más innovadora, que esta relación ya pan con lo mismo, que ya sea una relación de mucho cambio, realmente quieres un cambio, un gran cambio en esta relación, pero recuerda amiga Tauro, amigo Tauro, que el cambio lo quieres tú, es una necesidad desde tu interior, porque Urano va a estar ahí los próximos siete años, entonces ya estás harto de lo mismo, y eso probablemente tu pareja no lo comprende y no lo entienda, porque tu pareja lo que está haciendo es que está revisando, está analizando, está en otro proceso muy diferente al que tú estás, está en una introspección, depurando, sanando traumas y sacando muchas cosas del subconsciente, así que yo te recomiendo amiga Tauro que no tomes decisiones tan tajantes con este Plutón, sino que te esperes, ya pasaron los eclipses, ya pasó la luna llena, ya avanzó Mercurio, ya está avanzando Marte, yo diría que te esperes más que todo un poquito más a que Júpiter salga de Escorpión, para que tu pareja salga de ese estado, de ese proceso, y ya para lo que es noviembre, de alguna forma pongas una fecha de aquí a noviembre, para que se hagan los cambios trascendentes, y si no, pues bueno, ya tomes decisiones más determinantes, el sol estará en Escorpión, y ahí podrás, esa pareja podrá ver mucho más claro, podrá darse cuenta de muchas cosas, y entonces ustedes podrán llegar a una buena conciliación, ya sea para finiquitar la relación, o ya sea para seguir, pero desde otra perspectiva, desde otra óptica, desde otra visión. Géminis, vámonos con los amigos de Géminis que están teniendo sus relaciones de pareja, muchos Géminis se casaron en este año, porque el año pasado estuvo Saturno, Sagitario, así que para muchos Géminis, el año pasado fue el compromiso, y este año fue ya la materialización de su boda, entonces ellos me dicen decir, amigo, Géminis, tú estás ya sea teniendo una nueva relación de pareja, ya sea casado, ya sea una nueva relación de pareja, o estás tratando de tener una nueva forma de relacionarte, te invito mucho a que te sepas comunicar de una forma muy clara y de una forma muy concisa, sabemos que Géminis es un signo que comunica muy bien, es un signo que tiene una mente muy clara, que tiene una mente muy abierta, pero requiere un poquito más Géminis de que te comuniques de una forma más clara, y de una forma más honesta, te está invitando mucho a lo que es la honestidad, déjame aquí mis apuntes, para que te concentres en todo lo bueno y de las personas, a veces Géminis, pues como su mente es un poco crítica, pues empieza a ver todos los defectos, entonces el estar viéndole a la pareja siempre todos los defectos, hace que no nos concentremos en todas las cosas buenas, si pongamos a la balanza, venos en Libra, todas las cosas buenas que ha tenido esta relación durante los últimos años, durante los últimos tiempos de conocerte, y para que tú puedas evaluar desde una mente más armoniosa, no tan crítica, desde una mente más diplomática, desde un lugar más, vamos a decirlo, desde un lugar más en igualdad, de estar viendo qué aporta cada uno a la relación de pareja, así que no tomes decisiones tan apresuradas, tan tajantes, sino al contrario, Mercurio en Leo, que ahorita está ahí, te está ayudando a que de alguna forma puedas tener una mejor comunicación, y trata de hablar mucho desde el corazón, sabemos que Mercurio rige a Géminis, que es la mente, y yo te recomendaría que conectaras más con tu corazón, con tu amor, con eso que sientes con tu pareja, que le digas realmente lo que tú sientes, sin temor a que te critiques, sin temor a que se burle de ti, sin temor a que te rechaces, sin temor a nada, simplemente expresando desde tu verdad, desde esa honestidad, lo que tú sientes, lo que tú quieres, y estoy seguro que vas a llegar a una buena comunicación, y a un muy buen acuerdo, ese es para nuestros amigos de Géminis, Cáncer, nuestros amigos de Cáncer, déjame decirte Cáncer que, pues bueno, este Venus, que está ahí conversando en Libra, pues ahí está siendo un poco, está tomando, conversando con Plutón, Plutón está en Capricornio, y Capricornio te cae en la casa 7, en la casa de la pareja, puede ser que tu pareja ande, amigo Cáncer, un poquito controlador, un poquito tajante, un poquito determinante, quiera poder fin, quiera que todo esto se acabe de tajo, no la relación, sino que se acaben ciertas pautas, ciertos comportamientos, o una forma de relacionarse que a tu pareja no le gusta, entonces, Cáncer, tú eres un signo muy sensible, eres un signo que también tienes que aprender a poner límites, tienes que aprender a, de alguna forma, no llevar esta relación tan en serio, a divertirte un poquito más, a jugar un poquito más, explícale a tu pareja que para que esta relación pueda darse, necesita tener un poquito de humor, no tomársela tan a pecho, no tomarse la relación tan difícil, no tomarse la relación tan dura, tan intensa, sino que le demos un toque, un poquito de humor, que le demos un toque de chiste, de diversión, salgan a divertirse, salgan a pasearse, y eso les va a ayudar mucho a poder quitar toda esa tensión que hay en su relación de pareja, y puedan tomar mejores decisiones, ahorita Júpiter está en escorpión, y está haciendo unos aspectos de limpieza, de transformación, así que bueno, esperamos que amigo cáncer, tengas una muy buena relación de pareja, y como te digo, a divertirse con tu pareja, eso te va a ayudar a que veas esta relación, a que se libere, y a que se libere mucha tensión que haya, y a que se sanen muchas cosas que están ahí un poquito atoraditas, eso es para los amigos de cáncer, Leo, amigo Leo, déjame decirte que, pues déjame decirte que se te pide mucho en esta relación, en esta semana Plutón y Venus, que están conversando, se te pide mucha sabiduría, que te conectes con tu centro calmo, con tu yo superior, con esa sabiduría que traes ancestral, ya sea de tus ancestros o de vidas pasadas, en cuanto a relaciones de pareja, y pongas esa sabiduría al servicio de tu relación, puedas ver desde una perspectiva más amplia, amplía esta relación para que tú puedas relacionarte, para que puedas tomar mejores decisiones, Mercurio está ahí en Leo, y te hace tener una mejor comunicación con tu pareja, tener una buena comunicación con esa otra persona, a la cual tú quieres comunicarle, que pues realmente quisiera seguir tal vez con esa relación, con esa forma de comunicarte, hay que hacer ciertos ajustes, porque Plutón está ahí haciendo un quincuncio, que es un aspecto en el que hay que hacer muchos ajustes, hay que hacer mucho relacionado mucho con el día a día, cómo se llevan y cómo se relacionan en su vida diaria, en esta relación de pareja, y tal vez esto está creando un poco de monotonía, está creando un poco de aburrimiento, de rutina, y bueno, hay que hacer cosas nuevas, diferentes, hay que darle un poquito de sabor, basado en qué, en la sabiduría que tienes tu amigo Leo, conecta con tu corazón, conecta con tu amor, sabemos que los signos de Leo son muy entregados al amor, son muy apasionados, así que muéstale a tu pareja todo ese amor, Venus en Libra, rige el amor, así que llénalo de tu amor, llénalo de tu alegría, llénalo de tu optimismo, para que esa relación vaya en mejor, se vaya mejorando en cualquier aspecto, que tuvieran algún tipo de problema, vamos con nuestros amigos de Virgo, Virgo déjame decirte que Virgo, es necesario que en tu relación de pareja, pues evalúes mucho, si esa relación de pareja, que estás teniendo ahorita en este momento, está siendo un poco tóxica, esa relación se está, se están intoxicando tantos, ambos, tanto él, a ti, y tú a él, hay que revisar, o que terceras personas, se estén involucrando, con energías muy tóxicas, hay que cortar, todos esos lazos, Plutón es el que corta, el Marte, que ya despertó, es el cirujano, es el que hace los cortes exactos, en unión con Plutón, así que, corta esas personas, que puedan estar, interfiriendo en tu relación, pareja, o, si es la persona, la pareja, o si eres tú, trata de cortar, esa forma de relacionarte, muy tóxica, hay que sanar, hay que liberar, hay que trabajar, mucho, en este caso, liberar, todas esas energías, muy tóxicas, que puede haber, incluso hasta en la casa, entonces vamos a trabajar, mucho con piedras, con cuarsos, con la limpieza energética, más contacto, con la naturaleza, y eso va a hacer, que de alguna forma, ya no estés, tan intoxicado, date unos baños, de agua con sal, agua con vinagre, alguna, el agua limpia, purifica toda nuestra aura, el aura está muy contaminada, de tantas cosas, que se han dicho, así que te pido por favor amigo Virgo, que este Júpiter en escorpión, te ayude mucho, a depurar, limpiar, sanar, y que toda esta semana, de luna llena, y de luna menguante, te ayude a liberar, vamos con nuestros amigos de Libra, Libra, déjame decirte, que hay que trabajar mucho, el perdón, hay que trabajar mucho, tal vez se han ofendido mucho, nuestros amigos de Libra, en sus relaciones de pareja, han dicho cosas, que no querían decir, han hecho acciones inconscientemente, que han dañado a la pareja, que han dañado a la relación, es momento, de poner un alto, es momento de pedir perdón, de perdonarse el uno al otro, de perdonarse a sí mismo, por no poner toda la atención, en la relación de pareja, así que hay que estar más concentrados, hay que trabajar mucho, el transmutar todas esas energías, que pudieran haber ocasionado, ese distanciamiento, esa separación, así que bueno, nos vamos a conectar mucho, con esta Venus en Libra, que te está dando mucha armonía, que te está dando mucha energía, que te pudiera ayudar a conciliar, y a hacer una especie, de pacto, de convenio, para que ya, se trabaje mucho, en este caso, el respeto, en la relación, puedes ser más amigo Libra, que sea de tu otra persona, hacia ti, porque Libra, por lo largo, es un signo, que no le gustan las discusiones, no le gusta la pelea, pero puede ser, que haya llegado un punto, en el que ya no aguante, así que bueno, es la recomendación, por sus amigos Libra, amigo escorpión, déjame decirte, que, este, te pide mucho, que seas, en este caso, ok, amigo escorpión, en estas relaciones de pareja, hay muchas oportunidades, que se pueden presentar, en la vida, Venus, el planeta, las oportunidades, Venus, el planeta, de la abundancia, no solamente, en el área económica, sino en muchas otras áreas, te está diciendo, que a lo mejor, estás muy enfocado, en esa relación, de pareja, y no estás viendo, las oportunidades, que se están presentando, para que puedas resolver, esa relación, en dado caso, que tengas relación, si no tienes relación, estás muy encasillada, viendo otras cosas, que no te están permitiendo, ver todas las oportunidades, de las posibles parejas, que se puedan presentar, en tu vida, y pues te recomiendo, que pongas atención, o también, puede ser, que se están presentando, oportunidades, para que tú puedas relacionarte, de una mejor forma, nuevos aspectos, que se pueden estar presentando, nuevas posibilidades, nuevas formas, de ver, como si fuera nueva, esta relación, en ese renacimiento, para que se pueda expandir, recuerda que Júpiter, está en escorpión, y está expandiendo, toda tu energía solar, tu energía, que brilla, y bueno, tú debes estar, en este momento, iluminando, con tu luz, tu relación, y a tu pareja, y teniendo, una buena comunicación, ahorita está ese Plutón, que es tu regente, y que está conversando, con esa Venus, con ese amor, viendo la mejor forma, de sintonizar, con el amor, vibra en la energía, del amor, en la mayor parte del tiempo, de aquí hasta el primero de septiembre, y eso te va a ayudar, a tomar las mejores decisiones, es Sagitario, perdón, los amigos de Sagitario, en su relación de pareja, déjame decirte Sagitario, que se te pide, que seas muy positivo, cuando uno está, en la vibración, de la positividad, bueno, el universo, confabula, las opciones, se presentan, todo el mundo, quiere estar a tu alrededor, esa pareja, quiere estar contigo, porque Sagitario, es un signo muy positivo, es un signo muy alegre, tiene un sentido, del humor impresionante, así que te invito, a que retomes, tu positividad, a que de alguna forma, conectes, con esa energía, elevada, y eso va a ayudar, a que veas, desde otra visión, expandes tus horizontes, puedas ver, desde otra perspectiva, la forma en que tú puedas, relacionarte mejor, con estas relaciones, de pareja, eso te va a aportar, mucho autoestima, mucho valor, mucha alegría, y vas a poder expresar, todo eso a tu alrededor, y eso va a hacer, que puedas comunicar, que puedas hablar, con tu pareja, y puedas resolver, todos los problemas, que tú tengas, y si no tienes pareja, bueno, puedas atraer, una pareja más positiva, elevando toda tu vibración positiva, y puedas atraer, nuevos patrones, de pareja, a los que has atraído, hasta este momento, amigo Capricornio, déjame decirte, que en este, Plutón, en tu, Plutón, el regente de Escorpión, en el signo de Capricornio, déjame decirte, que bueno, estás muy determinado, a tener pareja, a mejorar tu pareja, o estás determinado, a, de alguna forma, relacionarte, con alguna persona, hermosa, bella, Venus rige la belleza, las mujeres más hermosas, del Zodíaco, son las mujeres, que tienen muy bien aspectado, a Venus, ya sea en el ascendente, o con un aspecto, conjunción Sol, las mujeres en Libra, o las mujeres en Tauro, así que bueno, Capricornio, yo sé que ahorita andas buscando, una mujer bella, en el dado caso, que no tengas pareja, en el dado caso, que tengas pareja, pues estás buscando mucho, la armonía, estás buscando mucho, ya que esta relación, llegue a su fin, que esta relación, vas a ser muy determinante, muy tajante, muy directo, eso puede asustar, un poquito a tu, a tu pareja, o puede asustar, a ese prospecto, que traigas, así que te pido, que le bajes, tres rayitas, que te pongas mucho, en el lugar, de la otra persona, para que puedas, estar más empático, y puedas sentir, y eso te va a ayudar, a que tomes las mejores decisiones, en cuanto a pareja, amigo Acuario, ya que de Acuario y Pisces, Acuario déjame decirte que, pues bueno, que se te pide, que en este caso, Venus, es un planeta, muy creativo, en Libra, es más creativo, así que hagas uso, Acuario, de tu creatividad, para que puedas mejorar, tu relación de pareja, haz cosas nuevas, diferentes, únicas, originales, así como cuando la estabas conquistando, en el caso que ya tengas tiempo con tu pareja, en el caso que apenas sea nueva pareja, o que apenas la estés viendo, pues que innoves, que saques ese talento oculto, eso que te hace diferente, eso que te hace genial, eso que te hace ser muy atractivo, como Acuario, saca toda tu creatividad, ponla al servicio de tu pareja, de tu relación, y bueno, trata de conectar con esa pareja, con esa mujer, con ese hombre, y muéstrale que tienes mucho para dar, tienes mucho para aportar, y tienes, incluso puedes cambiarle el mundo a esa pareja, si esa pareja decide apoyarte, y estar unidos en esta relación de pareja, y por último, Pisces, déjame decirte, para tus amigos Pisces, dicen que los últimos serán los primeros, se acaba de dar esta luna llena en Pisces, y para ti amigo Pisces, déjame decirte, que esta relación de pareja, se pide que visualices, que tengas un sueño, que tengas una meta, que tengas un ideal, todos los sueños se pueden hacer realidad, yo sé que Pisces sueña, e idealiza a su pareja, y quiere una relación idílica, y quiere una relación de cuento, de hadas, si la puedes tener, obviamente muy aterrizada, Plutón en Capricornio, y Saturno en Capricornio, y Urano en Tauro, que son los planetas de tierra, y el sol en Virgo, te va a ayudar, a que esa relación de pareja, que estás por construir, que ya has construido, o esa nueva pareja, que vas a traer, te puede ayudar, a que puedas tener una relación, como tú siempre la has soñado, como tú siempre la has querido, con mucho amor, y condicional, compasiva, amorosa, trascendente, una relación, casi viviendo el cielo, en la tierra, claro que sí se puede tener, así que, te pido que te conectes, con tu intuición, para que sepas qué hacer, para que sepas, qué puedes, cómo puedes abordar, esta relación, cómo puedes atraer a esa persona, así que bueno, yo te aseguro, que tu sueño, pronto, pronto, muy pronto, se va a hacer realidad, así que bueno amigos, terminamos, esta sección de horóscopos, de las relaciones de pareja, espero que les haya ayudado, compartan, este, este, este video, en la red de YouTube, lo voy a poner ahí, en nuestra página de Facebook, arroba el estudio Laura Patlán, y en horóscopos de Laura Patlán, si quieres compartirla, con tus amigos, tienes una persona, amigos, relaciones de pareja, gente que tú quieras, de alguna forma, compartir esta información, que sabes que les puede ayudar, con gusto, te recordamos, nuestra red social, en Twitter, e Instagram, estamos como, arroba, Laura y un bajo Patlán, estamos ya a punto, de finalizar, estamos transmitiendo, les recordamos, desde las instalaciones, de tu box televisión, desde Monterrey, Nuevo León, México, transmitimos, desde, estas instalaciones, gracias por sintonizarnos, saludos, donde quiera que estés, a todos tus amigos, de Latinoamérica, Estados Unidos, y Europa, gracias por sintonizarnos, gracias por estar al pendiente, de nosotros, gracias, por estar ahí, y por, tan, mandarme todos esos simbos, todas esas, todo ese cariño, todo ese amor, y bueno, las pulseras de los cuarzos, ya no me alcanzó el tiempo, pero bueno, ahí en mi página, en el estudio de la Orpatlán, voy a subir, las fotos, o un videíto, ahorita un ratito más, lo voy a grabar, para que ya puedan ustedes, de alguna forma, utilizar esa pulsera, ese cuarzo, que les pudiera ayudar, en todas estas energías, de esta segunda temporada, de Eclipses, que pareciera que finiquita, la energía, pero que realmente, apenas empieza, una nueva etapa, a partir de septiembre, con esta luna nueva, que vendrá, el próximo 6, de septiembre, en luna nueva, en Virgo, pero bueno, esa será otra historia, ese será otro programa, ese será otro bloque, así que bueno, me despido de ustedes, su amiga, Laura Patlán, recuerden, que los quiero mucho, que los quiero ver, muy felices, y recuerda, que tu box, es mi voz, nos vemos, hasta el próximo programa, bye.